¡Muy buenos días, tardes, noches, amigos animaníacos! Ya estamos otra vez aquí para nuestro gran taller de Globoflexia. Sí, sí, Globoflexia, has oído bien. El arte de hacer figuras con globos. Sí, es un noble arte, no viene de China, no sabemos de dónde viene, creo, o sí lo sabemos. Bueno, si no lo buscáis, hay que daros trabajo. Bueno, hoy vamos a hacer algo que nos piden mucho, algo que tiene que ver con dos globos. Tiene que ser uno verde y uno rojo. ¿Por qué? Porque va a ser una flor. Así que vamos a comenzar estirando la goma del verde para que quede toda chula y toda bonita y toda fantástica y toda maravillosa. Estiramos aquí. Hinchamos, 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 hasta ahí, suficiente. Y vamos a atarla, pipí. Bien atadita. Vamos a hacer una S aquí. Más o menos por la mitad. Fijaos que hemos dejado cinco de dos aprox. Por la mitad hacemos una S. Hinchamos, hinchamos. Y este le reservamos para después. Y cogemos el rojo. El globo rojo. Estiramos. Este es más complicado, ¿eh? Este lleva tela. Porque lleva varias técnicas. Hinchamos. Vale. Por aquí. Siempre que podáis intentar que sean globos fuertes. Este no sé yo lo que va a durar, ¿vale? Así vamos a colchar. Vamos a colchar aplastando así. Y ahora se trata de atar estas dos partes. Estas dos partes las atamos. Esto es parecido al corazón. Esta parte es parecida al corazón. Le tenéis por aquí el corazón. A ver. Volvemos a colchar para que llegue todo el aire donde tiene que llegar. Y no nos dé problemas. Así. Queremos que llegue hasta el fondo. Hasta aquí. Así. A ver. Todo distribuido uniformemente. Más o menos. Ahora sí. Perfecto. Ya tenemos un círculo. Vamos a coger de aquí arriba. De donde hemos hecho el nudo. Vamos a doblarlo más o menos hasta la mitad. Más o menos. Aquí vamos a hacer un giro. Uno. Dos. Y tres. Vale. Nos quedan una especie de esposas. Un signo de infinito. Vamos a doblarle sobre sí mismo. Repetimos así. Pic. Pic. Así es como queda. De acuerdo. Vamos a aplastar. Donde tenemos el nudo. Hacia el medio. Así. Hacia aquí. Aplastamos. Así. Aplastamos. Agarramos todo el conjunto. Giramos. Y nos sale una florecita de estas. De acuerdo. Recuperamos lo que teníamos aquí. Que era nuestro palito. Vamos a dejar este aquí un momento. Y vamos a hacer una pelotita en esta punta. Para eso vamos. Vamos para dentro el aire de aquí. Y secamos. Para que esté limpio. Más que otra cosa. Y sujetando aquí. Para que no se nos escape el aire. Le ponemos en la parte de aquí. Le damos una vuelta. Por el medio. Y ya tenemos nuestra fantástica y maravillosa flor encantadora. Ya se ha podido regalar a vuestra novia. A vuestro novio. A vuestra mamá. Que seguro que le hace mucha ilusión. A la suegra. O a quien nos dé la gana. Para eso está. Así que dejamos por ahí la flor. Y nos vemos en más vídeos. No os olvidéis de. Si os ha gustado darle un like. Un me gusta. Suscribiros al canal Ferris Producciones. Yo soy José Luis Radana. Y nos vemos en más vídeos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!